La Norte No esperaba volverte a ver Me quedé sin ilusiones Después de la última vez Sé que cambiamos un poco No me digas que no es cierto Nuestro fue para siempre Y duró solo un momento Esta noche no me pidas nada Solo entulzame los oídos Esta noche olvidemos todo Solo háblame de amor Esta noche no me pidas nada Solo entulzame los oídos Esta noche olvidemos todo Solo háblame de amor No quiero saber Que caímos tan profundo Pero aquí estamos Solo háblame de amor Sé que cambiamos un poco No me digas que no es cierto Lo nuestro Solo háblame de amor Esta noche no me pidas nada Solo háblame de amor Solo háblame de amor Solo háblame de amor No me digas que no es cierto